Unma Wicker representa el compromiso, el compromiso de Ulma Packaging por la sostenibilidad. El proyecto Ulma Wicker da respuesta a los retos actuales de la industria del packaging hacia una economía circular y hacia un packaging sostenible. En este contexto, en Ulma Packaging estamos trabajando fundamentalmente en dos áreas. Estamos trabajando primero en el diseño o rediseño de los envases para reducir el packaging, es decir, para utilizar menos plástico en los envases, y en una segunda parte estamos trabajando en envases que luego posteriormente sean reciclables o que ayuden en su reciclabilidad, o envases que sean biodegradables, compostables y que entren en un circuito de compostaje industrial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!